Música 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 Empezamos con 500 ahora tenemos 1000 a tu puta las tengo bailando pa mi flow dominicano traje para ti pasando en Argentina pegado por Medellín, ando tos cegado por el brillo de mi bling bling Esta nena me pide un paseo beat beat Yo le di su paso y le hago de la we we, ella solita se agacha y me la mendí, fuerte como Omega rápido como el alfa, cuidado si te pasa que te lo conoces tanto Los hijos de tus hijos con mijo, son todos mis hijos y tu fijo prefijo me fijo, no me confío, recuerdo cuando era pequeño, ya dibujaba a pistolas en los cuadernos, ya después mis sueños se manifestaron, AK-47 y Vito Ferragamo, sigan cantando por un par de gramos, con lo que sueñan ya no lo ganamos, a tu gata del party nosotros no la llevamos, y tú y el va mala, no la fumamos. Goza, goza, tu chica se pone rabiosa, goza, goza, que te jugada bien duro con la venosa, goza, goza, tu chica se pone rabiosa, goza, goza, que tengo la vaina bien poderosa. Goza, goza. Goza, 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 tu chica se pone rabiosa, goza, goza, que te jugada bien duro con la venosa, goza, goza, tu chica se pone rabiosa, goza, goza, que tengo la vaina bien poderosa. Goza, goza. Gracias por ver el video